Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez y yo Liliana Olivares y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que si estás estudiando, si estás en la prepa y ya estás pensando qué va a pasar o si estás teniendo un middle crisis, si quieres tomar un nuevo giro en tu vida para mejorar las cosas y hacer un cambio radical en tu vida, necesitas escuchar este episodio porque vamos a hablar de las carreras mejor pagadas en el 2021 en México. Así es que cancelen todos los planes, todavía no digan que sí al pago de la inscripción en su universidad, primero validen que están haciendo lo correcto y después vean si se parece a su pasión, pero sobre todo validen si están en lo correcto económicamente. Y hay una pequeña cosa que tenemos que hacer, un caveat, que generalmente y durante mucho tiempo como que estas carreras siempre eran las mismas, ¿no? Pero pues pasó COVID y la pandemia y cambió muchísimas cosas, principalmente nuestra percepción de qué trabajos importa. O sea, como en 2020 el concepto de trabajo esencial se volvió presente, que es como, güey, no, lo que tú haces no importa, no mantiene el mundo funcionando. El güey de Amazon, sí, tal vez como el güey de Rappi, sí. Cuando hablamos nosotros de Millennial siempre les digo como en México representamos ya el 40%, ¿no? Nosotros somos la mitad de la fuerza trabajadora en México. Eso quiere decir que constantemente lo que a nosotros nos importe resuena mucho más en nuestra economía y en nuestro país socialmente. Entonces sí pasó algo, sí hubo, como tú decías, era muy obvio que, ay no, pues claro, si tú vas a ser, no sé, contador y abogado te va a ir bien, ¿no? Como que lo tenías asegurado. Y de repente, pues la situación cambió. Y también cambian las cosas reales, ¿no? Como esencialmente necesitamos más de esto. Pero también en las cosas no tan obvias. O sea, como hay ciertas industrias que de repente se volvieron mucho más demandadas de lo que habían sido. O sea, como la demanda de ingenieros de Zoom subió un buen, ¿no? Vendedores de Zoom a empresas subió un buen porque de repente algo que quería una proporción mediana o pequeña se volvió todo el mundo necesita esta herramienta. Todo el mundo necesita una infraestructura de compra en línea, ¿no? O sea, como si cierras las tiendas, pues el online shopping o tienes tienda online o no estás vendiendo. No existes. Entonces hay un bonche de industrias que se como que agarraron velocidad y se tuvieron que poner vergas y todas las profesiones que ponen y desarrollan esa infraestructura, ya sea tangible o intangible, se volvieron mucho más valiosas y demandadas. Sí, le dio como que aceleró el futuro, ¿no? O sea, como que también siento que... Sí, sí, la revolución digital. Exacto, fue como de qué onda, ya estamos volando, ¿no? Así, sí son los supersónicos. Pasó en un año, ¡pum! ¿no? Como que pasó esto y también creo que para cosas hacia el lado positivo también revaloró ciertas industrias y ciertas carreras y ciertos oficios que antes no se les daba su lugar, ¿no? Entonces, como por ejemplo, todo el tema de mental health, o sea, creo que ahora sí es como mucha gente se le quitó tal vez el tabú de decir como, ¿sabes qué? Cada vez es más normal. Claro que sí, nadie está llevando esto bien del encierro o el estrés de si mis papás se enferman o el estrés de si yo me enfermo, ¿sabes? Como todo esto se regularizó y se le dio la importancia de cuando estás durante un año encerrado en tu casa de lo importante que es tener paz mental, ¿no? Y como que antes era un lujo y ahora ya se ve diferente, ¿no? Y cosas también tan sencillas como la decoración de interiores, ¿no? O sea, parece broma, pero es real. Yo cada vez tengo más adultins que en esta pandemia, en particular decoradora. Sí, necesito plantas. O sea, repuntó el asunto, ¿no? Entonces, literal, la cita, si quieren que lo recomiende, mándanos bien, porque me gusta ayudar a mis adultins. Pero, o sea, de que la cita por Zoom y es como de, claro, hay que mejorar tu espacio, ¿no? Y las plantas, exacto. O sea, las plantas fue cañón. Así, Pfizer y las plantas, mira, así repuntando a la misma magnitud, ¿no? Entonces, algo que tal vez si no hubiera pasado, no hubiéramos puesto atención en la importancia de todas estas carreras. Exacto. Y no solo la pandemia tuvo esas repercusiones que ya cubrimos, tuvo otra repercusión que también es positiva. Vamos a hablar una más positiva y luego vamos a entrar a las no tan positivas. La otra positiva es que, como todos estamos en home office o la mayoría estamos en home office, la posibilidad de diversificar nuestra fuente de ingreso también aumentó. Porque puedes tú tener tu trabajo godín, pero también puedes, o sea, si eres diseñador, puedes tener tu trabajo godín en tu agencia de publicidad haciendo diseño, pero también puedes tener side projects y no estás en la oficina, no es de que los tengas que hacer a las 3 de la mañana. O sea, también podemos mucho mejor acomodar nuestros horarios. Le ganamos horas al día con lo que perdimos en transportarnos. Entonces, también eso es una cosa que considerar de que tal vez puede ser dos cosas, morro, ¿no? O sea, como no, no pienses que tiene, así, voy a estudiar esto y esto es lo que voy a hacer desde ahorita hasta el día que me retire. No, o sea, puedes hacer muchas cosas y financieramente es lo que siempre decimos. Sí, diversificación. Antes, siempre le decimos como en el taller, ¿no? Antes era opcional. Era si eres bien chambeador, vas a tener dos. Entonces, al día de hoy ya no es una opción. O sea, sí vivimos en lo que bien dice Jimena, se llama una economía diversificada. La gente requiere tener más ingresos sí o sí. Y aparte, algo que está en el lado soñador y positivo es que a mí me encanta la idea de poder llegar y no tener la presión de alguien que tiene 17 años para decir ¿qué te vas a dedicar el resto de tu vida hasta que no mueras, como dices? Ya no existe eso. La posibilidad, the sky is the limit. Entonces, se puede lograr como tal vez, y ese sería mi consejo, es en qué skills te quieres desarrollar, ¿no? Qué carreras te puedan dar esto. Pero puede ser millones de cosas a la vez, ¿no? O sea, creo que hemos comprobado que el multitasking se va a llevar a cabo. Correcto. Pero, la pandemia, así, shocker, spoiler, no solo tuvo también efectos negativos, no solo positivos. ¿Y qué? Ya sé. ¿Qué? ¿La pandemia no es buena? ¿Qué? ¿Achis, achis? Pero bueno, obviamente el trabajo también sufrió y los sueldos sufrieron, ¿no? Entonces, nuestra lista con esto como reajuste de sueldos, para dato curioso, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, a consecuencia de COVID-19, aumentó el desempleo a nivel general, así del mundo, un 11.7%. Y en México, eso significa 6 millones, aprox, de personas desempleadas y un 44% de personas empleadas tuvieron algún tipo de reducción en salarios. Entonces, empezamos por el positivo. ¡Yay! Pero teníamos que decir esto también. Sí, eso existe. La buena noticia para toda esa gente de desempleados es que si escuchan este podcast, puedes darle un giro a tu carrera, escoger la mejor carrera y ¡pum! A la chingada con tu jefe. Entonces, después de esas bonitas notas positivas y negativas, vamos a empezar con lo que nos truje después de este intro larguísimo, dispensen ustedes, que es ¿cuáles son las mejores carreras? Dije todo mal, las carreras mejor pagadas en México. Si nos escuchan otra vez, pues no, pues no, no. En quinto lugar, contando, obviamente no estudié matemáticas porque tuve que contar el 5. En quinto lugar está Mercadotecnia y Publicidad. Con 13,000 puntos, bueno, 13,765 pesos en promedio. Que yo que sé que no suena como mucho, pero recuerden que estos son promedios tomando todo el país, toda la gente, todos los niveles, todas las empresas. Obviamente si haces marketing para Coca-Cola, pues no es lo mismo que hacer marketing para papelerías Juanita, ¿no? Claro, como Jimena dijo, marketing para Coca-Cola sin querer decir marketing para Netflix para evitar ser secuestrada. Pero bueno, sí, poniendo en contexto, la buena noticia es que marketing entra dentro de las 5 carreras mejores pagadas, cosas que no lo veíamos venir en México. La mala noticia, eso quiere decir que el ranking empieza a partir de 13,700 pesos, ¿no? O sea, pero pues sí, esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, cuando ustedes digan como, claro que no, me pagan una miseria, solo gano 50,000 pesos, es como, no, amigo, pertenece al 1% de gente que gana esa cantidad. Entonces, Mercado Técnico y Publicidad está en un lugar número 5 de esta bonita lista. Te podemos poner como, ¿no? Como por número. El número 4 es Ciencias Ambientales. ¿Qué es? No lo sé. ¿Qué hacen? No lo sé. Pero ganan 14,320 pesos en promedio. Obviamente, ¿de qué me estás hablando? Ciencias Ambientales tiene todo el sentido. O sea, como que ¿qué hacen? Pues básicamente tratar de salvar el planeta. Pero que estas últimas dos cosas, o sea, las últimas dos carreras, o sea, tanto marketing como Ciencias Ambientales, es de las que más dieron un giro que estén entre en este ranking, ¿no? O sea, de repente vimos que, guess what, sí hay una pandemia, pero también se está cargando la fregada del mundo, ¿no? O sea, como que todo esto que estamos teniendo, el calentamiento global, la contaminación, los desastres naturales, apela a que ya empieza a ponerse, pues, el mundo a decir como, ¿sabes qué? Si estaría bien que alguien se preocupara y fuera a tomar a ver qué está pasando allá, por qué se están descongelando los polos. Y es aquí. Y imagínense en México, ya entró en este ranking. En los otros países está en un ranking mucho mejor pagado, pero es como una muy buena noticia que nosotros, como país latinoamericano, empecemos a ver estas carreras. Todo lo que tenga que ver con Ciencias Ambientales para el desarrollo sustentable de los recursos naturales, pues, entran aquí. Entonces, está bien padre porque antes era como, ay, ¿quién va a estudiar eso, no? Así como de te vas a morir de hambre si quieres estudiar biología marina. I don't know, ¿no? O sea, te ponían. Y ahora, no, papá, no es así. De hecho, ganaría mejor que alguien que hace marketing en Netflix. Porque estamos arriba. Pues, no dudo mucho, ¿no? O sea, no dudo. Yo tengo otros datos. Pero, mira, será lo que tú digas. O sea, sí, qué bonito salvar el planeta. Pero todos sabemos que somos, que son veganos y que los veganos son inmamables. Entonces, muy bien, Ciencias Ambientales es el número cuatro. En el número tres está Administración con 15 mil pesos en promedio. Esto también, obviamente, hace sentido porque ahora, más que nunca, hay que servir a administrarlos, ¿no, Liliana? Sí, pero no por eso. Así es como sí, ¿no? Por lo de la gerenciada. Porque administrar, pues, es de administrar. Porque es bueno, ¿no? De la fin administratos. No, el punto de tener estos mejores trabajos pagados que tengan que ver con puestos gerenciales y administrativos es por el incremento de la corporación en la economía. Es decir, ahora cada vez hay más empresas, cada vez hay más startups que requieren ser bien manejadas. Ya no solamente todos trabajamos para Coca. Ya no solo trabajamos todos para Pemex, ¿no? O sea, aunque se vea lejano, en algún momento en México sí era como una empresa muy grande, ya sea privada o gubernamental, daba trabajos a un chingo de gente. ¿Ok? Y ya. Ahora no. Ahora mucha gente trabaja en muchos lugares distintos, por lo cual muchos administradores tienen que hacerlo bien, ¿no? Para que estas empresas no fracasen en los primeros dos años. Y va teniendo más relevancia en que tengas a un CEO súper smart, trendy y obvio como yo de cool, ¿no? Entonces, en teoría yo aquí como buena CEO de adulting tendría que estar andando más que alguien que trabaja en marketing. Sin embargo, yo puedo confirmar que no es así. Pues yo también soy CEO de otra empresa, pero soy CEO de Ro, pero soy CEO. O sea, yo estoy ganando, nada más me falta estudiar ciencias ambientales. Muy claro. Luego, en el número dos, electrónica y automatización, que ganan 15.109 pesos en promedio. Y de nuevo, pues eso hace todo el sentido con la revolución digital, transformación digital, a la que la pandemia nos empujó así de, ¿no quieres usar el internet? Exacto. Lo hundé con la cabeza en el agua. Y la número uno, que no es sorpresa, que esa siempre siento que en todos los rankings se ha estado bien. O sea, como que a lo largo de los años siempre está arriba. Esa es solo mi percepción por todo lo que siempre las mamás y tías dicen. Pero era que hay que estudiar. Esa carrera era la número dos, de hecho. O sea, sí siempre está, solo que era la número dos. Bueno, esta carrera es medicina. No, ajá, no flash news ahí, ¿no? Es todo así como, y sobre todo si estudias epidemiología, ¿cómo se dice? Epidemiología, no sé. Ajá, como sea que se diga, seguro así de ganando, ganando en Bitcoin. Ganando en Bitcoin, ganando, exacto. Sí, ganando en Bitcoin. Pero no, en realidad ganan 17.449 pesos en promedio, que no es ni un cachito. O sea, es un mini, 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 mini cachito de Bitcoin. Pero así no puedo, o sea, no voy a hacer el cálculo. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Pero es mucho, o sea, es así de punto, nada, Bitcoin. Ahora, también tenemos otra opción para lo que decía Liliana, de tal vez ustedes ya no están en el punto de elegir su carrera, pero quieren un cambio, o tal vez no quieren ir a la universidad. Los oficios mejor pagados de México. Y esto empieza con chofer de carga, en la quinta posición. Ok, o sea, no lo vimos. Con 15.000 pesos. Eso está cañón, los oficios están mejor pagados que las carreras, eh. Permíteme decirte. O sea, el chofer de carga, que es la quinta posición, gana 15.000 pesos en promedio, que es 2.000 y tantos pesos más que la quinta posición de carreras. Entonces, ¿qué? ¿Chofer de carga? Ajá, o sea, es como, la respuesta es esa, ¿no? O sea, es como, si no la adivinaron es esa. Pero, también, una parte de mí, digo como, finally, ¿sabes? Como, también, se va achicando este gap de diferencia de sueldos, porque también es una joda, ¿no? Porque no tuviste como un degree universitario. O sea, este es el trabajo, ¿sabes? Esta es la gente que realmente trabaja. No, ¿y cómo crees que llega tu leche de almendras a tu casa, muchacho que estudió ciencias ambientales? Pues, un chufel de carga la llevó usando petróleo. Sí. ¿Y de qué? Contaminando para que tú tengas tu leche de almendras. Pero, bueno, este es el quinto oficio mejor pagado de México. El cuarto es asistente personal multidisciplinario con 15.000 pesos. Y total. Total. O sea, lo entiendo, se necesita 100%. Yo quiero uno. Yo ya tengo uno, estoy muy feliz. Entonces, es como, o sea, es lo que permite que esto siga, que pueda seguir vibrando alto, ¿sabes? Como que si necesitas que alguien lo haga. Y entonces, en el número tres de los oficios mejores pagados de México está operador de maquinaria. ¡Ah, no! Me salió uno. Representante de ventas, que es 15.000 pesos más comisiones. Exacto. Y, pues, hay que vender, ¿sí? Que va directamente. Nuestro consejo. ¿De por qué? Así de, ¿por qué? Porque es bueno. Ahora. Ah, sí. Administración, ¿por qué hay que administrar? Vender, ¿por qué hay que vender? Sí. Súper ceróbalos. Para más consejos. Díganos para más consejos. Pero creo que esto va directamente proporcional para los de marketing, ¿no? O sea, como que ya empezamos también, va la correlación entre los que sí estudian marketing y que, pues, si no van a ser tal cual el marketing, pues, al menos van a ser representantes de ventas. Les deseamos lo mejor. Es marketing, como de que no, como de que no. Y ahora sí. Y luego, en el número uno, es operador de maquinaria. Este me volvió, me volvió la mente. Porque un operador de maquinaria en México gana 22.000 pesos. Un doctor gana 17.000 pesos. Entonces, no sé qué estén haciendo, pero es momento de que busquen operar y maquinaria en el diccionario. Y cambien su vida, amigos. Encuentren un tractor y vayan. ¿Qué es eso, no? Ambas, exacto. Ambas operan cosas difíciles, trabajan bajo presión, y puede ser de vida y muerte. Así es que sí siento que está bien, ¿sabes? Es como, veo la relación, veo la relación de que eso esté sucediendo. Pero, pues, ahora saben cuál es el nuevo ranking, cómo se han movido las cosas, la situación en el país. También ya generamos expectativas más realistas acerca de los sueldos que están buscando percibir, ¿no? Porque, pues, esto es la vara. Por eso diversificar, diversificar. Imagínate, si fueras doctor y operador de maquinaria, pues ya está más viable, ¿no? Es que justo escogiste una combinación donde ninguno tiene home office. O sea, tendrías que ser chofer de carga y marketing y publicidad, ¿no? O sea, algo que sí puedes hacer desde tu celular. Claro, no, porque no puedes hacerlo mientras manejas. Bueno, representante de ventas y chofer de carga. Sí, representante, sin viendo cómo, qué combinaciones. Así de, ¿qué voy a estudiar? Ahora necesito una carrera y un oficio. Sí, imagínate, chofer de carga que vas vendiendo en cada ciudad donde te paras. Y pueden usar Bluetooth. Y eso es muy de representante también de ventas. Sí, es correcto. Pues, bueno, ese es el ranking. Ahora lo saben. Bien, desafortunadamente para obviamente siempre poner el toque depresivo que este bonito podcast merece y necesita, hay muchas de las carreras que hablamos al principio como las de salud mental o enfermería, psicología, arquitectura y urbanismo, que aunque sí subieron mucho en demanda, no subieron tanto en sueldos. Y por eso no llegan al ranking. Pero sí subieron mucho en demanda. Entonces, pues nada. Sí los necesitan, pero no les van a pagar mucho. Exacto. Pero, pues unas por otras. Así de suerte. Perfecto. También para cerrar, ni yo Liliana nos dedicamos a lo que estudiamos. Bueno, Liliana sí, pero es su segunda carrera. O sea, no la que escogí a los 17, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, es la que tuve que estudiar para seguir dedicándome a lo que me dedico, ¿no? Ya de malagano. Exacto. O sea, Liliana estudió actuación primero, o sea, de su carrera que escogió de chiquitita. Yo estudié literatura y luego las dos nos vendimos al sistema capitalista. O sea, que ese es nuestro mayor consejo, ¿sabes? Como si en algo vamos a concluir. No, no, no. Si se van a llevar algo de esto es operador de maquinaria. Apúntenle. Operador de maquinaria. Así nosotras, evidentemente, no lo tenemos. Pero si conocen a alguien que tenga ese expertise, dile, güey, enséñame. Dime. Sí, ¿no? ¿Qué maquinaria? ¿Dónde? ¿Dónde se da? Pero bueno, gracias por escucharnos en este bonito episodio. Y no olviden seguirnos en Spotify, suscribirse en Spotify, seguirnos en Apple Podcast, escucharnos donde sea que escuchen podcast, dejarnos estrellitas. Y también déjanos reseñas, recomiendenlos, pasen con sus amigos, con su prima, con su tío. Si ustedes ya pasaron por este momento trágico de su vida donde le dijeron qué van a hacer, pero conocen a alguien que apenas esté decidiendo, este es el podcast que le dan share. Entonces, muchas gracias. Los queremos. Bye. Bye. Sonoro. Sonoro. Sonoro.